¿Qué es la Copa Libertadores Comebol? Un poquito más de dificultad tratando de formar unos números, unas frases y esperemos que mañana salga, que la gente nos colabore, ya van a llegar la gente que llegue a la recta de general, va a ver ya el mosaico en su asiento, lo único que tiene que hacer es agarrar, sacarlo y extenderlo cuando entre el equipo y respetar el de al lado. Si ve de otro color algo distinto, no lo toque, seguramente la persona que va a llegar va a agarrar y va a alzar ese mosaico de otro color y va a hacer que el mosaico se pueda formar perfectamente. El show empieza a las 3 de la tarde en Tembladerani con la puesta de la piedra fundamental, luego de eso parte una caravana de buses y camiones hacia la plaza Camacho desde Tembladerani y desde la plaza Camacho alrededor de las 6 de la tarde, 6 y cuarto, nos venimos caminando hasta aquí, hasta el estadio Hernando Siles para alentar al equipo. ¡Gracias!